Vamos a hablar ahora acerca del boceto de nuestro diseño Se trata de lo siguiente Antes de hacer nuestra página web, nuestro diseño La interfaz de nuestra página web Tenemos que realizar primero un boceto de la idea que vamos a graficar Fíjate por qué Todas las cosas son hechas dos veces Primero, en la mente, en la visualización de quien la está creando Y segundo, cuando se realiza ya formalmente Tenemos que hacer lo mismo con nuestro diseño Hacer una idea primero, una especie de maqueta, un boceto Y luego pasarlo ya al programa donde vamos a diseñarlo Fíjate las razones Primero, qué importancia tiene hacer un boceto Nos da una idea clara de cuál será la estructura visual del sitio Y cómo estará distribuido el contenido Nos ahorra tiempo al diseñar Cuando nos sentamos frente a un documento en blanco Sin una idea clara, precisa De lo que queremos hacer Perdemos muchísimo tiempo Y al final no tenemos nada concreto Ni nada satisfactorio Por una razón bien simple Estás trabajando hacia el vacío O sea, no tienes una meta clara de qué quieres hacer Te puedo confesar que en mi caso particular Durante muchos años siempre pasé por alto esto de hacer los bocetos Siempre lo vi como un requisito superficial Sin embargo, ahora no hago nada Sin hacer primero una estructura visual O sea, una exploración visual en papel De lo que quiero lograr antes de sentarme a diseñar Otra cosa es que es una característica distintiva De los verdaderos profesionales web Ningún profesional serio en diseño web Se atreve a crear una página web A hacer un diseño sin tener primero una idea clara De qué quiere lograr Esto lo puedo ver a cada momento Cuando trabajo con colegas de otros diseñadores web Los que son buenos de verdad siempre Tienen una idea clara De hecho, dedican bastante tiempo a esta parte Antes de comenzar a diseñar Acostumbrarte a hacerlo te da mucha agilidad mental Y desarrolla tu inteligencia espacial Esto es totalmente cierto Pues como te darás cuenta Cuando empieces a hacer tus bocetos Tendrás que utilizar bastante la cabeza Para ver cómo vas a distribuir todo Dónde vas a colocar cada cosa Dónde irá cada elemento Y esto con el paso del tiempo Te va a desarrollar la capacidad O la inteligencia espacial Es decir, te va a ayudar a poder visualizar espacios A poder mentalmente distribuir Balancear las cosas Y es una inteligencia Es un factor muy importante En un diseñador web Entonces este ejercicio precisamente Desarrolla esta capacidad Otro punto es que te mantiene alejado De los detalles para que te enfoques En la estructura general Muchas veces nosotros Los que vinimos primero de diseño gráfico tradicional Cuando nos enfrentamos a un website Tenemos la tentación De dedicarle mucho tiempo A lo que son los detalles A pulir los elementos Sin antes primero pasar Por estructura general Y recuerda que en diseño web Lo más importante No necesariamente es El detalle gráfico El texto, el botón La textura Sino la estructura La parte ya de la planificación ¿Cómo se hace un boceto desde cero? Es muy, muy sencillo Tomas un papel En blanco Una hoja en blanco Preferiblemente Un lápiz También para que lo hagas a mano No lo hagas digital Sino a mano Te sientas en un lugar Que no sea Tu computador Para que no te distraigas Entonces En esa hoja Haces un recuadro Donde vas a ir colocando Sin mucho detalle Solamente vas haciendo cuadros Y círculos Vas creando Las diferentes secciones De tu sitio web Digamos Haces tu encabezado Define donde va el contenido Donde va la parte lateral Donde irá cada botón Donde irá Cada elemento En crudo No tienes que hacer Ningún tipo de detalle Solamente La estructura general Puedes hacer Cuantos bocetos quieras Luego decides Ya por el final Por el que más Te satisfazca Pero No hay que dedicarle Mucho tiempo A los detalles Solamente A las estructuras generales No tienen por qué Ser tan detallados Como este ejemplo Hay personas que tienen La capacidad de dibujo Y pueden sentirse tentados A hacerlos De esta manera Tan detallados No está mal Pero no es Un paso Requerido Ya que te puede También Restar tiempo Entonces Una vez que tenemos Ya el boceto Definido Este se va a convertir En la estructura De nuestro sitio Primero lo hicimos En papel Pero ya luego pasa En nuestro programa De diseño preferido En este caso sería Fireworks Pasa ya A crearse Como una estructura Visual Formal Entonces Tenemos aquí Este pequeño ejercicio Vas a tomar Un boceto A mano Lo vas a crear Cuantas versiones Quieras Luego vas a elegir La final La que más te guste De tu sitio web Es decir El proyecto Que vas a realizar En paralelo Con el curso Vas a hacer Primero el boceto Luego La version que elijas De tus bocetos A mano Lo vas a llevar Al programa Ya sea a Fireworks O a Photoshop O al programa Que te sientas Más cómodo Y vas a enviarme Esta estructura Es decir De tu boceto A mano Ya sea Que selecciones La version que quieras Lo vas a convertir Luego Ya en la estructura Visual del sitio De esta forma Y me vas a enviar Esta parte Recuerda Solamente necesito Que me envíes Esta estructura Nada de detalles Nada de colores Solamente La distribución De tu sitio Web